Ambos chocaron sus puños creando un gran explosión que se comenzó a llevar todo a su paso destruyendo los planetas más cercanos. De esa fuerte explosión salen ambos. Guerreros batallando a gran velocidad sin parar cada golpe que se dan comenzó a destruir gran parte del lugar donde se encuentra. Goku en el ultra instinto perfecto tenía una igualdad de poder moviéndose a gran velocidad impactando fuertes golpes y esquiva con mucha dificultad pero lo logra. Por el lado de Osaru este tenía unas pequeñas dificultades en ver los fuertes golpes que se dirigen a su rostro pero él también respondía con unos fuertes golpes a una velocidades magníficas sin parar. Por el gigantesco espacio se veía como ambos guerreros tienen una gran batalla sin parar siendo muy igualada por ambas partes se daban fuertes golpes sin parar. En los universos se comenzaron a sentir los fuertes ki e impacto de sus puños entre Osaru y Goku. En el universo 7 planeta tierra. Vemos a Vegeta sintiendo eso ki con el dios de la destrucción que se encuentra en ese lugar. Whis con quien que se esté enfrentando el señor Goku lo dijo Bill serio. No lo sé su ki nunca lo había sentido en los universos y al parecer es un saiyajin diría el ángel viendo a su dios. Que dijiste se es un saiyajin es imposible lo dijo Vegeta serio serio. Al parecer hay más saiyajins en los universos lo dijo Bill serio. Al parecer si pero que bien escondía su poder lo dijo y serio mientras analiza todo. En los universo. Hermana que pasa porque no podemos contactar con Nean y Bardock le preguntó Vados a su hermana. Si es verdad nuestro báculos no funcionan para comunicarnos a ese lugar diría Margarita sería. Maldición esperemos y el señor Goku puede solo diría Vados sería. En el palacio. Que es imposible su poder está creciendo entre más pasa la batalla lo dijo Mikoshin viendo eso. En la batalla. Vamos ya dejemos de esto no crees esto ya se tornó aburrido diría el saiyajin supremo. Bien después no te vayas a lamentar lo dijo Ozan comenzando a aumentar su poder hasta llegar a su forma legendaria donde su poder era bestial sin límites haciendo temblar todo el multiverso. Vaya es sorprendente pero bueno yo también puede hacer eso lo dijo Goku aumentando su poder a niveles extraordinarios su cabello se tornó en púrpura sus ojos al igual estando en la forma demonios saiyajin. Vaya nunca pensé que los saiyajines llegarán a ese nivel de poder pero al usar el poder de los demonios todos lo pueden lograr lo dijo Ozan serio. Bien ahora comienza la verdadera batalla espero puedas dar batalla lo dijo Goku moviéndose a una velocidad sorprendente. Dijo lo mismo diría el saiyajin legendario y haciendo lo mismo. Ambos a gran velocidad comenzaron a tener un fuerte intercambio de golpes a gran velocidad sin parar cada golpe destruye muchos planetas y galaxias con tan solo el impacto de sus puños creando fuertes ráfagas de ki destructivo. Por todos lados ambos guerreros se ven que se mueven a velocidades sorprendentes sin parar teniendo una gran batalla a grandes velocidades. Maldición se que si voy a ese lugar podré morir mi poder no es lo suficiente pero como ángel suprema debo ayudarlo dijo Mikoshin saliendo a un velocidad de ese lugar. Vamos está esquivando con mucha dificultad y contraatacando a gran velocidad. Si fueras tan fuerte no tuvieras problemas al esquivar mi golpes lo dijo Goku aumentando su velocidad aún más y su puños se volvieron más rápidos con más fuerza. Ambos volvieron a lanzarse a gran velocidad con fuertes golpes que comenzó a crear fuertes ráfagas de ki ahora comenzó a destruir mucho más de lo normal cada golpe destruye muchos sistemas solares y galaxias enteras cada ráfaga de ki es sumamente poderosa. Ozaru recibió un fuerte golpe y salió disparado impactando fuertemente el planeta más cercano. Vamos no me digas que ese golpe te dolió lo dijo Goku viendo seriamente el lugar donde cayó. Ozaru comenzó a elevar su poder a niveles impresionantes si para destruyendo el planeta donde estaba su poder comenzó a crear grietas interdimensionales que van a otra realidad o dimensión. Que su poder me supera fácilmente lo dijo Goku sorprendido por eso y vio como el ángel Mikoshin llegó a ese lugar Goku Mikoshin que haces en este lugar vete lo dijo serio. Goku deja que vaya al universo de tu padres para informarles le dijo Mikoshin seria. Bien puedes ir lo dijo Goku viendo seriamente a el otro Saiyajin. Vamos a ver que haces lo dijo Ozaru y a una velocidad sorprendente estaba detrás de Mikoshin y la borró con la técnica de los reyes siendo imposible traerla a la vida solo con las super esferas o no. Goku vio eso y su poder comenzó a crecer a nivel sorprendente su aura comenzó a destruir todo lo que estaba a paso sus ojos se tornándose oscuros y sus poder seguía aumentando parecía no tener ningún límite en él. Vaya este es el resultado que estaba buscando lo dijo Ozaru serio pero en eso recibió un fuerte golpe a una velocidad terrorífica. En el palacio Goku al descontrolarse la técnica que uso en Akame dejó de funcionar. Akame con un dolor de cabeza que fue lo que sucedió lo dijo pero en eso sintió el inmenso poder de Goku el otro ser batallando maldición lo dijo y salió a una velocidad sorprendente que en segundos llegó a el palacio el planeta de Nehan. ¿Qué fue que pasa Akame? lo dijo Bardock serio. Un guerrero sumamente poderoso está en el multiverso batallado con su hijo y el químico Shin se dejó de sentir diría Akama. Que como es posible vamos tal vez seamos de gran ayuda lo dijo Nehan y moviéndose a gran velocidad. Akame bien saliendo detrás de Nehan y Bardock haciendo lo mismo que ellas. Maldito has matando a el único ser que ame eso no te lo perdonaré lo dijo Goku levantando su mirada y sus imponentes ojos de demonio se dejaron ver y se movió a una velocidad impresionante impactando fuertes golpes a gran velocidad. Ozaru recibió los fuertes golpes causando de gran daño y salió disparo impactado fuertemente las rocas del lugar creando una fuerte explosión y aumentó su poder y se lanzó a una gran velocidad impactado fuertes golpes. Goku esquiva cada golpe con gran facilidad y comenzó a lanzar fuertes golpes a gran velocidad sin parar. Ambos comenzaron un fuerte intercambio de golpes a gran velocidad sin parar cada golpe comenzó a destruir la realidad por donde iban pasando era pura destrucción. Goku lanza feroces golpes a gran velocidad sin parar con un fuerte impresionante. Ozaru se comenzó a ver en apuros ya que esquivar los fuertes golpes se le hacía demasiado difícil. Vamos ese es todo tu poder lo dijo Goku enojado mientras lanza fuertes golpes a gran velocidad. En eso llegaron Nehan y compañía. Es gran poder en Kakaroto nunca lo había visto así lo dijo Bardock viendo la batalla. La siguiente evolución de su poder volviéndose más oscuro su poder llega a niveles sorprendentes dirían Nehan sería. ¿Qué tiene evolución su poder de demonio? Preguntó Bardock viendo a su amada. No exactamente si el al ser Saiyajin él tiene ese tipo de evoluciones dirían Nehan sería. Bardock bueno pero no pudo decir otra palabra porque fue mandado a volar por una fuerte patada a gran velocidad. ¿Qué fue lo que pasó? Lo dijo Nehan intentando buscar a el ser que hizo eso de. En eso un un Saiyajin que sus ojos amarillos comenzaron a brillar de donde salió. Vaya que todavía hay Saiyajin en los universo lo dijo Bardock serio. No es de otro multiverso porque suki no la había sentido antes diría la diosa Nehan. En los multiversos. Palacio del multiverso de una hermosa diosa. Maldición Ozaru sabe que pelear entre reyes del todo está prohibido puedes acabar con todo lo que conoces de un solo golpe diría la diosa 21. En el otro multiverso. Tova la cual era la reina más poderosa. Actualmente vaya esto es interesante 2 Saiyajin en una batalla quien ganará lo dijo viendo la batalla. En el reino de los creadores. Maldición si siguen hacia el padre de Nehan que tenemos sellado y los demás demonios saldrán por esa gran cantidad de ki liberado. Vamos no crees ellos no lo van a hacer su poder no es suficiente para liberar a el sello. Bueno si llega a pasar algo malo tu se hará cargo perdimos a un creador supremo por detener a esos demonios. En la batalla vemos a Goku recibir un fuerte golpe que no le hizo casi nada. Maldición como es posible que no te haya hecho nada lo dijo Ozaru enojado y aumentando su poder hasta el máximo haciendo temblar todo el multiverso planetas universo están en completa destrucción. Vaya tenías más poder aún lo dijo Goku viendo el gran aumento de poder. Eres el segundo ser que ve mi máximo poder y ahora será tu fin lo dijo Ozaru moviéndose a una velocidad sorprendente. Ya vienes diciendo eso muchas veces y nada pero bueno lo dijo Goku y también se lanzó a una velocidad sorprendente. Ambos volvieron a impactar fuertemente sus puños creando fuertes ráfagas equidestructivo que algunos universos comenzaron a destruirse por esa gran batalla. Maldición si siguen así los universo van a ser destruidos lo dijo Nean sería. Si señora Nean tenemos que hacer algo para que no pase lo dijo Akame sería. Bien ver reúne la 7 super dragon ball y llevas a un universo y crea una fuerte capa para que no se destruido diría Nean sería. Bien lo que diga mi señora lo dijo Akame saliendo a una velocidad sorprendente. Vaya veo que tiene un buen nivel de batalla lo dijo Bardock viendo a el otro Saiyajin. Ja si no es mi poder al máximo al ser un guardián supremo de Ozaru mi poder es demasiado diría Kaito. Bardock lanzó un fuerte golpe en su ultra instinto a gran velocidad. Veo que ya te quieres ir de este mundo pues te lo cumplo lo dijo Kaito moviéndose a gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por esos impactos de puños. Ambos salieron dándose fuertes golpes a grandes velocidades si parar por todo el vacío del universo se ven a ambos guerreros teniendo un batalla muy igualada ambos se dan fuerte golpe sin parar. Vaya tienes un buen nivel de batalla lo dijo Bardock mientras está lanzando fuertes golpes a gran velocidad. Dijo lo mismo eres el primer ser que soporta mis fuerte golpe sin ser polvo. dijo Kaito serio. Ja si ni estoy en mi máximo poder y estás hablando diría Bardock con una pequeña sonrisa. Ni yo solo estoy jugando contigo si vieras mi poder de un solo golpe te destruyó diría Kaito con una pequeña sonrisa. No subestime a el dios supremo lo dijo Bardock atacando a más velocidad con más fuerza. Ambos se volvieron a lanzar a gran velocidad con fuertes puñetazos a gran velocidad sin parar teniendo un fuerte batalla muy igualada por ambos lados se ven a los guerreros. En la batalla de Goku. Vamos esto es todo lo dijo Oizaru lanzado fuerte golpe a gran velocidad y fuerza. Goku recibió el fuerte golpe saliendo disparado impactando fuertemente los escombros del lugar creando una gran explosión. Ja ja con ese patético poder intentaste salvar a ese ángel que no hizo nada diría Oizaru. Goku escuchó eso y su poder comenzó a crecer rápidamente en todo el lugar donde Goku se encuentra comenzaron a caer fuertes rayos su aura comenzó a absorber todos los rayos creando un fuerte aura de rayos con la energía oscura y el poder del Saiyajin era otro nivel. Imposible como es que tiene ese poder lo dijo Oizaru viendo a el Saiyajin y el aumentado su poder aún así siendo los Zenkais que había tenido y el poder limitado. Por tu maldita culpa dejaré de ver a mi Koshin y tú lo pagarás con tu vida lo dijo Goku moviéndose a una velocidad sorprendente que a su paso dejó solo rayos. Oizaru recibió el fuerte golpe y salió disparado impactando fuertemente las rocas del lugar y aumentando su poder explotando todas las rocas y salió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Goku haciendo lo mismo. Ambos impactando fuertemente sus puños creando una fuerte explosión y de ahí salen ambos moviéndose a gran velocidad mientras van intercambio golpes a grandes velocidades. Goku se había dejado de juegos y lanzaba fuertes golpes a velocidades inimaginables para todo ser. Oizaru también hacía lo mismo por momentos igual a la batalla pero se le hace difícil dar fuertes golpes en el cuerpo del Saiyajin. Goku al momento de esquivar sus ojos brillan intensamente viendo cada movimiento del rival. Debo ser más veloz que su visión lo dijo Oizaru aumentado su poder y velocidad aumentando aún más. Goku lanzó un fuerte rayos de los cuales caen en lugar. Oizaru recibió el fuerte rayos causando de gran daño y saliendo disparado por el fuerte rayo. Goku el cual seguía enojado viéndose como Oizaru por momentos perdiendo el control del gran poder. Maldición este demonio tiene más poder de lo que pensé lo dijo Oizaru serio. En la batalla de Bardock. Ya me dejaré de juegos y usaré mi verdadero poder lo dijo Kaito aumentado su poder aún más su cabello se comenzó a tornar dorado. Toda la energía de ese Saiyajin era sumamente divina ni una pizca de maldad. Bardock se cumbrió por las fuertes ráfagas de poder que pasaron a su paso bien nos dejaremos de juegos eso me parece bien aumentando su poder hasta llegar el punto de que su cabeza se comenzó a tornarse blanco ojos rojos como la sangre estando en su máximo poder. Vaya un digno oponente en donde voy usar poder al máximo lo dijo Kaito lanzándose a gran velocidad con un fuerte golpe. Bardock también hace lo mismo. Ambos impactando fuertemente sus puños creando fuerte onda de ki destructivo por todo lugares se ven a ambos guerreros batallar a gran velocidad ambos se movía como la luz imperdibles para todos. En el único universo sobrevivieron. Ángel del universo 6 me podrías dar las 5 super esferas que tienen lo dijo Akame sería. Claro que no y saber quién sos lo dijo Champa serio. Perdón donde están mis modales son Akame la guardiana de la diosa suprema nean diría la diosa seria. Aún así no te daré las 5 esferas lo dijo Champa serio. Akame sacando su espalda y estando a segundo de irse al ataque. Bien Akame aquí están las 5 esferas perdón a los modales de este dios mediocre diría al ángel y dios las 5 esferas. Akame bien y salió de ese universo en busca de la 2 restante más. Llegando al lugar donde sentía el poder las últimas 2. Así que los dioses dioses acá están lo dijo Akame sería. Y tú quién eres lo dijo Bills en pose de batalla. Son la guardiana de nean lo dijo Akame sería. Y dígame en qué la podemos ayudar lo dijo Bills viendo seriamente. Las 2 esferas escondidas que tienen diría Akame sería. Whis dársela lo dijo Bills serio. Como diga señor lo dijo el ángel y le dio las 2 esferas. Nean ya tengo las esferas lo dijo Akame mentalmente. Bien ve a nuestro universo diría nean. Akame bien nace y crea un portal y llega a su universo. Bien espero y no terminen destruyendo todo lo dijo nean viendo las batallas que se están llevando a cabo. Vaya el primero Saiyajin aún tiene más poder es de admirar lo dijo Goku sarcásticamente. Ja sabes que mi poder es ilimitado no tengo ni un límite lo dijo Ozaru aumentado su poder aún más. Si pero tu cuerpo no va a soportar ese gran poder lo dijo Goku y se lanzó a gran velocidad. Eso ya lo veremos lo dijo Ozaru también moviéndose a gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos volvieron a impactar sus puños creando una fuerte explosión destruyendo muchos más de los universos. Ambos guerreros se ven por todos los universo batallando a grandes velocidades sin parar cada golpe destruyendo muchas galaxias miles de planetas universos enteros con el solo impacto de sus puños. Veo que aún me sigue en ritmo lo dijo Goku mientras esquiva los fuertes golpes a gran velocidad sin parar. Ja ya deja de subestimarme lo dijo Goku lanzando fuertes golpes a grandes velocidades sin parar. Ya se enojo lo dijo Goku mientras esquivaba los fuertes golpes con mucha facilidad. Ozaru al estar demasiado enojado no piensa los golpes que da son demasiado topes. Bien golpe rayo diría Goku y un fuerte rayo a gran velocidad iba directo a el Saiyajin. Ozaru vio el fuerte ataque el cual por suerte lo logró esquivar viendo como fuerte rayo se dirige hacia donde el otro Saiyajin. Bardock no vio el fuerte ataque del rayo dándole de lleno al impacto comenzó a destruir sus meridianos su poder decayó demasiado hasta estar en el punto de la muerte. Es mi momento lo dijo Kaito lanzando una gran supernova. Maldición dijo Nean aumentado su poder hasta el de los demonios moviéndose a gran velocidad desviando el fuerte ataque y teletransportándose a su universo para intentar salvar la vida de su amo. Maldición que fue lo que hice lo dijo Goku mientras su poder se estaba descontrolando haciendo que todo el multiverso entre en caos dimensiones alternas a mundos diferentes se abren portales. Kaito vamos ayúdame lo dijo Ozaru serio. Bien dijo Kaito aumentando su poder hasta el máximo ambos se lanzaron a gran velocidad. Malditos juro que los voy a matar lo dijo Goku mientras su aura destruye todo y se movió a una velocidad sorprendente con un fuerte golpe. Ozaru y compañía también hacen lo mismo. Los tres impactando fuertemente sus puños crearon un fuerte explosión que destruyó dos universo y Goku salió a gran velocidad con fuertes golpes a grandes velocidades. Maldición tiene una velocidad sorprendente no seremos capaces de seguirle el paso paso si seguimos a este ritmo lo dijo Ozaru serio. Que pasa te veo preocupado lo dijo Goku dándoles fuertes golpes a una velocidad magnífica. Kaito recibo los fuertes golpes causándole un gran daño. Maldiciones de ni va a ser mi fin lo dijo Ozaru mientras aumenta su poder bestialmente. Ja piensas que con ese patético poder me vas a ganar lo dijo Goku caminando lentamente mientras su aura destruye todo y crea fuertes rayos siendo que está a su límite por el momento. Imposible que me vaya a derrotar un maldito demonio lo dijo Ozaru serio mientras recibía infinidad de golpes a gran velocidad. Kaito ya no podía seguir en batalla los fuertes golpes le hicieron gran daño. Vamos ese es el poder limitado del cual tantos hablas lo dijo Goku deteniéndose y aumentando su poder atrayendo fuertes rayos creando un ataque sumamente poderoso. Maldición ese ataque va a acabar con nosotros lo dijo Ozaru mientras ve el ataque que está aumentando su poder. Golpe omega de los demonios dijo el saiyajin el fuerte ataque de energía oscura iban a gran velocidad dejando destrucción a su paso. Ozaru recibió el fuerte ataque con Kaito desintegrándose el instante. Los portales dimensionales trajeron a guerreros de dimensiones alternas. Goku volviendo a su forma demonio normal y a una velocidad sorprendente salió de ese lugar dejando solo destrucción a su paso llegando en unos segundos en el planeta. Nean la cual están llorando por la muerte de Bardock el cual no resisto la fuerte descarga de un ataque de dimensiones omnipotente. Goku al ver lo que hizo se sintió devastado por lo que hizo. Vamos no fue tu culpa lo dijo Nean mientras se limpia las lágrimas. No crees ahora perdí más de lo que imaginaba lo dijo Goku mientras se ponía de pie. Señora acá están las super esferas lo dijo Akame mientras trae. Nean invoca al dragón. Pidamos que lo reviva el multiverso puede esperar diría el saiyajin serio. Es imposible para el dragón tiene un límite y revivir a seres supremos no puede lo dijo Nean sería y pidió que todo lo destruido en batalla sea restaurado. Goku se fue del universo con una ira sorprendente a su palacio. En un lugar fuera de los multiversos. El sello se terminó de romper. Jaja ya somos libres el caos llegará pronto lo dijo el rey demonio. Compañía vamos busquemos a el demonio que heredó el poder del antiguo rey lo dijeron saliendo todos. En el palacio maldición el sello roto el fin se acerca lo dijo un ser que está preocupado. La única esperanza es el saiyajin. Que pasará en el siguiente capítulo no olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Suscríbete y activa notificaciones!